La Bomba Disney ¿Sabías que Disney una vez inspiró una bomba revienta bunkers durante la Segunda Guerra Mundial? Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. Un destructor de bunkers es un tipo de munición especialmente diseñado que está específicamente hecho para penetrar estructuras fortificadas endurecidas que a menudo, pero no siempre, están enterradas a gran profundidad. Si bien los ejemplos modernos tienden a ser guiados con precisión, los primeros ejemplos utilizaron otros métodos para penetrar estructuras, como bases de submarinos y bunkers que normalmente se considerarían impenetrables por municiones convencionales. Se fabricaron varios ejemplos durante la Segunda Guerra Mundial, siendo algunos de los más famosos el Talboy británico, el Grand Slam y el Disney Bomb, así como varios ejemplos desarrollados para la Luftwaffe y el estadounidense Tarzón. La Bomba Disney, a veces denominada Disney Swish, fue una bomba destructora de bunkers asistida por cohetes desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial por la Marina Real Británica. La bomba, oficialmente llamada Bomba Perforadora de Hormigón asistida por cohetes de 2.000 kilogramos, fue diseñada específicamente para penetrar estructuras de hormigón endurecido, como bases de submarinos que fueron diseñadas para resistir los bombardeos de caída convencionales. La bomba fue diseñada por el capitán de la Royal Navy Edward Terrell y se inspiró en parte en una película de animada de propaganda de la Segunda Guerra Mundial de Disney titulada Victory Through Air Power. Esta nueva pieza de artillería estaba equipada con cohetes de combustible sólido para ayudar a acelerar la velocidad de la bomba durante el descenso. La bomba fue producida por Vicker Armstrong y usó cordita como propulsor. Su carga útil consistía en shellite de alto explosivo y era tan grande que solo podía ser desplegada por grandes bombarderos estadounidenses como el B-17 Flying Fortress y el B-29 Super Fortress. La bomba tenía más de 5 metros de largo, pesaba 2.000 kilogramos, tenía un diámetro de 280 milímetros en su punto más estrecho y 430 milímetros en su cola. Esto le dio a la bomba una velocidad de impacto de alrededor de 1.590 kilómetros por hora que era significativamente más alta que la velocidad terminal de caída libre de aproximadamente 1.210 kilómetros por hora en una bomba Talboy equivalente de 5 toneladas. La bomba Disney demostraría ser muy efectiva, pudiendo penetrar alrededor de 4.9 metros de hormigón armado antes de detonar su carga explosiva. La bomba tuvo una producción limitada y solo fue utilizada en la guerra por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en el Teatro Europeo de febrero a abril de 1945. Si bien fue un éxito técnico, las aplicaciones iniciales de la bomba mostraron que no era particularmente precisa pero devastadora si daba en el blanco. Como se desplegó bastante tarde en la guerra, su contribución general a la derrota de las fuerzas del eje fue algo limitada. Sin embargo, ayudó a inspirar iteraciones posteriores de bombas destructoras de búnkers de la posguerra. En las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial, los submarinos alemanes estaban causando estragos entre los convoys aliados. Trabajando en llamadas, manada de lobos, resultaría muy difícil contrarrestarlos en el mar. Los bombardeos en las bases de submarinos alrededor de las costas francesa y noruega también resultaron ineficaces ya que las bombas convencionales tuvieron poco éxito en destruirlas. Para 1942, los británicos estaban desesperados por encontrar una solución al problema que les estaba costando muy caro. Por pura coincidencia. El gobierno de los Estados Unidos le había pedido a Disney que produjera una serie de películas de propaganda para ayudar a inspirar a los ciudadanos después de los ataques de Pearl Harbor y la declaración de guerra a las fuerzas del eje. Una de esas películas se llama Victory Through Air Power o Victoria a Través del Poder Aéreo que incluye una escena que inspiró el diseño de la bomba Disney. Esta película animada incluía una escena en la que se usaban bombas propulsadas por cohetes para penetrar y destruir los corrales de submarinos alemanes. Se dice que después de ver esta película, los oficiales británicos, incluido el capitán Edward Terrell, se inspiraron para crear un nuevo tipo de bomba que podría cambiar el rumbo de los submarinos alemanes. Tentativamente llamado Disney Bomb, su diseño se basó en el trabajo anterior de Barnes Wallace, quien ya había desarrollado dos grandes bombas terremoto para la Royal Air Force. Estas, como mencionado, incluían las bombas Tallboy de 5 toneladas y Grand Slam de 10 toneladas. Siendo una especie de experto en lo que respecta a la ordenanza de diseño no convencional, Wiley desarrolló las bombas para usarlas específicamente contra objetivos demasiado protegidos para permanecer ilesos por las bombas convencionales de alto explosivo. Estas bombas fueron diseñadas específicamente para golpear cerca de su objetivo previsto, penetrar profundamente en la tierra y causar daños estructurales importantes a través de la producción de ondas de choque transmitidas a través del suelo. De ahí el término bombas de terremoto. Durante las pruebas, este tipo de bombas demostraron ser más que capaces de penetrar espesores significativos de concreto si era un impacto directo. A pesar de no estar diseñadas específicamente para hacer eso. En contraste, la bomba Disney fue diseñada desde el principio para penetrar estructuras de concreto como los techos fuertemente reforzados de los bunkers. Mientras que las bombas de terremoto se diseñaron para apuntar a toda la estructura, la bomba de Disney se diseñó para penetrar y destruir el contenido que contiene. Por esta razón, la bomba Disney tenía una carcasa de acero inusualmente gruesa que contenía una cantidad relativamente menor de explosivos. La bomba de Disney también era mucho más aerodinámica que otras bombas pesadas convencionales. Estas características se diseñaron de acuerdo con la aproximación de Newton para la profundidad de impacto de los proyectiles y la ecuación de diseño empírica conocida como ecuación de Young. Esto establece que la penetración más profunda del objetivo se logra con un proyectil que es denso, largo y delgado. Y golpea con una alta velocidad. El admirantazgo británico quedó impresionado con la idea de Terrell y la producción estuvo a cargo del Ministerio Británico de Aeronaves, que estaba a cargo de hacer las ordenanzas. Después de finalmente convencerlos a ellos y a Churchill, la bomba entró en producción en 1944. Las bombas fueron un invento británico, pero solo ciertos bombarderos estadounidenses fueron capaces de transportarlas y desplegarlas. Y esta vez durante la guerra, solo el B-17 estadounidense Flying Fortress fue capaz de realizar tal tarea, por lo que las bombas se desplegaron bajo un acuerdo de intercambio de tecnología de defensa conjunta entre los Estados Unidos y el Reino Unido. Las bombas eran tan grandes que no cabían en las bahías de bombas, debían llevarse debajo de las alas. Los bombarderos también tenían cámaras instaladas para rastrear y monitorear la trayectoria de las bombas al momento del lanzamiento. Las pruebas comenzaron en 1945. Y utilizando imágenes, los ingenieros pudieron realizar mejoras en el diseño de la bomba para aumentar su precisión y potencia en el impacto. Los primeros ataques de la bomba Disney ocurrieron en febrero y en marzo de 1945, incluso en el puerto del Mudian, en los Países Bajos. Este sitio tenía dos recintos fortificados para submarinos, uno de los cuales tenía un techo de hormigón armado de 4,26 metros, y el segundo de 3,65 metros de espesor, con un espacio de aire de 91 centímetros, entre otro más bajo. En febrero de 1945 se arrojaron 18 bombas Disney sobre los dos corrales. El bombardeo resultó lo suficientemente exitoso como para lanzar un segundo ataque contra los corrales de submarinos Valentín en Recon Bremen en marzo de 1945. Estos corrales no estaban completos y estaban en proceso de desarrollar submarinos tipo 21 antes del asalto. De las más de 60 bombas Disney lanzadas, solo una dio en el blanco con precisión, pero resultó devastadora, ya que logró penetrar los techos de 4,57 metros de espesor de los corrales y dejó fuera de servicio la instalación para el resto de la guerra. Cerca del fin de la guerra, el último ataque con bombas Disney ocurrió el 4 de abril de 1945 en Hamburgo. 24 B-17 atacaron varias fortificaciones alrededor de la ciudad. Se canceló otra misión en mayo de 1945. La bomba Disney fue una de las piezas de artillería más interesantes desarrolladas durante la Segunda Guerra Mundial. Inspirado por una caricatura, haría su parte en ayudar a romper la maquinaria de guerra alemana. Si bien fue inspirado por dibujantes, se necesitaría ingenio y la genialidad de los ingenieros británicos para hacer la realidad. Esta fue la historia de la bomba Disney. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima. Y saludos aquí, desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.